¿Qué es lo que intentas? ¿Por qué me dejas este mal sabor de boca? Si tú bien sabes que a mi mente vuelve loca Todo este tiempo te lo he dedicado a ti ¿Qué es lo que intentas? ¿Por qué me ignoras si no dices ni palabras? Si no me quieres, ven y dímelo en mi cara Termina todo para estar lejos de ti Ahora resulta que eres tú la que se aleja de mi vida Todo este tiempo lo vivimos con mentiras Solo te pido que sea pronto tu partida ¿Verdad que no entiendo? Hace unos días me dijiste que me amabas Y me pedías que por nada me alejara Que tenías miedo que de ti yo me cansara Ahora resulta que eres tú la que se aleja de mi vida Todo este tiempo lo vivimos con mentiras Solo te pido que sea pronto tu partida Ahora resulta que eres tú la que se aleja de mi vida Solo te pido que eres tú la que se aleja de mi vida ¡Woo!